Yeah, yeah, what's up, what's up, esta rima, esta rima, va para todos los bitch haters O los que andan hablando ahí, y I don't know, y I don't know So, subele el fin, que quiera, love Que siga larriando como perro, no sigo siendo el matrimon Mi estilo es como un cabrón, con mi logo de Lakers y de Dodgers Fuck the haters, sony, pasamos la corona, ando en la calle Retumbando en rutinas, escuchando un largo corrido Que no falta echar unos anches, el rey de los corridos Pero siempre en el listo con la placa, el mejor enemigo de toda la raza Usando para toda mi raza, chapina que anda viviendo en su de Alabama Ya saben que color es la bandera, con el oscuro y el que sale Siempre lo llevo bien tatuado en mi cora, que sigan hablando, ando fumando Hacen tu dinero, bebés tu que es nuevo, si no sabes de mi, mejor si era el psico So, I love Hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Hacen looks, miran de la cara Hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Si looks, miran de la cara, hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Si looks, miran de la cara Veo las cosas bien claras, no me tienes que decir nada Prefiero tener enemigos que amigos Con un stack de verdes siempre ando bendecido Sigo vivo porque cuido los pasos Menos que canta un gallo, menos que truena un rayo Rayos como se queda mirando Nadie quiere verte con un trofeo Te veo necesito llegar a ser tan viejos que no Yo te veo con tantos tus deseos de verme abajo del suelo Si es que, pero en cada otro como una sonrisa Y sigo gritando en esta vida Hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Si looks, miran de la cara Hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Si looks, miran de la cara Hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Si looks, miran de la cara Hablan de mi, como hablan de mi, si les veo la cara nunca me dicen nada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Si looks, miran de la cara Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada, que pasa, no ando con payasada Ando con payasada, que pasa, no ando con payasada, que pasa, no y si les veo la cara liberando